Bien, en los comentarios del último vídeo que subí a YouTube, el tercero dedicado a Masquerade y SNAT, os he colocado el enlace para descargar una variante de la máquina Guiñol y poder utilizarla en vuestros diseños con marionet. Vamos a ver cómo se utiliza esto. Bueno, primero de todo, vamos a tener que irnos a YouTube. Bueno, ya sabéis que hay que irse a mi canal. Vale, ya estoy aquí. Bueno, en realidad el último que he subido es este. Lo tenéis aquí. Lo paramos el vídeo. Y aquí, en Mostrar más, tenéis el enlace para la descarga de esa variante de la máquina Guiñol. Vale, pues pincháis en él. Lo descargáis. Yo lo voy a descargar, vamos a ver, en el escritorio mismo. Y ya está. A ver. Ya lo he descargado. Son aproximadamente unos 55 megas. 54,3. Vale. Ese es el primer paso. Segundo paso. Nos vamos a ir a un terminal. Y nos vamos a ir al directorio donde guarda las variantes para todos los usuarios. El directorio es usuario. Creo que es local. Share. Compartir. Marionet. Vamos a hacer un ls. Estamos en File System. Sistema de ficheros. Ahí hay unos cuantos. Y nos vamos a ir a Machine. Machine. Guiñol. Y la versión 18.474. Vale. Aquí, como veis, no hay ninguna. Vale. Pues lo que tengo que hacer es, con sudo, copiar el fichero que acabo de descargar. Que estará en mi directorio personal. Puedo utilizar este atajo. Escritorio. Y, bueno, vosotros podéis haberlo guardado en otro lugar. En el caso de que sea descargas, pues tendréis que poner descargas en el lugar de escritorio. Y aquí, servidor web, osciloscopio. Vale. Damos nuestra contraseña. Ah, falta el operando de destino. Muy bien. El destino es aquí mismo. Vale. Ya está. Hacemos un ls. Está ahí. Bien. Segundo paso realizado. Tercer paso. El tercer paso es cómo lo incluimos en un diseño propio de marionet. Vamos a arrancar marionet. Vamos a poner uno nuevo. Voy a poner, por ejemplo, ejemplo 1. Y ahora vamos a crear dos máquinas. Una normal. Por ejemplo, vamos a poner una de Debian WebCy. Pues Debian WebCy mismo. Vale. Vamos a editar las propiedades y vamos a poner una configuración rápida. Vamos a configurar el interfaz ETH0 con 192.168.1.1 barra 24. Eso ya veréis por qué lo hago para probarlo después la máquina. Vale. Ya tenemos una. Y vamos a incluir la siguiente. Para incluir una variante de Guiñol le tenéis que ir a Guiñol y aquí donde pone variante None, esto sería la máquina original, abrís y ponéis la que acabáis de descargar, servidor web o ciroscopio. Vamos a editar también el interfaz ETH0. IfConfig ETH0.192.168.1.2, por ejemplo. La 2. Vale. Ya lo tenemos. Aceptar. Vale. Nos queda conectar, interconectar las dos para probar que el servidor funciona bien. Vamos a poner un cable cruzado. Y ahora pues vamos a iniciarlo todo. Vale. Ya tenemos el Guiñol ejecutándose. Vamos a primero a comprobar que tenemos bien la dirección. 168.1.2. Vale. Y en la otra iniciamos y hacemos lo mismo. 1.1. Perfecto. Vale. Pues ahora iniciamos nuestro servidor web en la máquina Guiñol. Modificada. Vemos que no ha habido problemas y comprobamos con el otro, con el browser. Vamos a la dirección que le hemos puesto a la máquina M2, que es 192.168.1.2, puerto 80. Y, como veis, sí que aparece nuestra página web. Podéis navegar por ella. Vale. Y comprobado que funciona. Vale. Pues este es el procedimiento para, en el caso de que queráis probar un servidor web, ya con ciertas cosas y con no lo típico, sino simplemente, pues, con algo de contenido, pues ya sabéis cómo hacerlo. En el caso de que no hicierais esto, por defecto el servidor ligero no proporciona, evidentemente, esta página web, con los controles y con todo, sino que es una página web un poco más parca. Os la voy a enseñar. Si yo pongo index, creo que no habrá desaparecido. Esta es la página que aparece para comprobar que tenemos el servidor arrancado.